Luego entonces también durante esa última semana estamos hablando de cuáles son los cursos que tienes para el próximo término. Transferimos a los departamentos que correspondan, ellos quizás pues no interesan de tomar algún curso de concentración o quieren un aumento en carga académica, pues el asesor académico se encarga de trabajar con todo eso, que el estudiante tenga que esforzarse lo menos posible, por si hay una mejor palabra para describirlo, para que pueda tener resolución de su caso, ya sea positiva o negativa, pero se hace el intento para entonces poder contestarle. Así es que las tareas que llevamos a cabo son orientación del fin de término, continuamos con el DA porque pues no tenemos que prevenir esa parte y la llamada del hall o deuda. ¿Qué nos ha permitido todo esto? Que nosotros removamos estudiantes que estén en hall de un 77% a un 91% desde que comenzamos. Así es que entendemos que nos está dando un valor positivo, que ese estudiante se siente más tranquilo, que no se ve que está empezando un término y esas clases no están registradas porque tienen X o Y. Así que básicamente estos son los resultados. Nosotros colectando esta data, pues ya podemos empezar a prevenir cuántas bajas vamos a tener en el próximo término, que esto es un análisis que hicimos y ya nosotros sabemos que tenemos que X cantidad de estudiantes, en este caso 67, van a ser parte de nuestro presupuesto de bajas. Porque pues ya se llamaron, se hicieron los arreglos y demás y trabajamos por los departamentos y pues no importa quizás la cantidad de esfuerzos y llamadas que nosotros hagamos, ya sabemos que ese número va a estar ahí, ese average va a estar estable y lo tenemos que tomar en consideración. Así es que, esto nos permite identificar posibles riesgos de pobre desempeño académico. Trabajamos de la mano con la facultad para que entonces podamos tomar acción con ese estudiante. Asistirle y orientarle para fomentar la persistencia al próximo término. Reporte ejecutado para la detección de progreso académico y llamadas de asesoría y motivación. Ahora bien, básicamente estas son las herramientas y las estrategias que utilizamos para llevar eso a cabo. Es un centro de llamadas, tenemos asesores, esos asesores están todo el tiempo llamándoles, pero de igual manera, si el estudiante está rezagado, si él no entiende la modalidad, si tiene problemas, pues lo citamos a nuestras oficinas para que pueda entonces realizar las tareas o canalizar la situación. Trabajamos a través del teléfono, correos electrónicos, hacemos conferencias virtuales y tenemos el face to face. Y en los adentramientos, pues desarrollamos a nuestros estudiantes con temas de manejo de tiempo, uso de las plataformas, cuáles son los planes de estudio, cómo se debe organizar. Muchos de estos estudiantes quizás no es que tienen algún evento académico, sino tienen dos trabajos, tienen tres hijos, tienen a los papás enfermos en el hospital y este tipo de consultoría o este tipo de conversación que se puede dar entre un estudiante y un asesor académico, pues nos permite a nosotros darle esa estructura u ofrecerle una organización para que pueda entonces continuar. Utilización del formato de APA, hablamos de la biblioteca virtual y temas de autoayudo de términos generales. Ahora bien, hacemos unos tipos de reportes que están generados por un sistema, esos reportes se distribuyen para los asesores académicos y entonces ahí ellos resuelven las situaciones, se cierra el caso o se les siguen dando seguimientos hasta que encontremos la mejor alternativa para los estudiantes. Que redunda en la retención. Ahora bien, para garantizar, esto tiene diferentes partes, para garantizar que el proceso se está llevando a cabo y que el proceso es efectivo, nosotros tenemos que estar monitoreando esas llamadas, por lo tanto, esas llamadas van a ser grabadas, utilizamos una herramienta para venir a nuestros asesores académicos y evaluamos los asesores, buscamos el desarrollo de nuestros asesores para que eventualmente el servicio siga aumentando y poder contribuir mejor a la retención. Así es que buscamos alternativas para darle el mejoramiento y obtenemos un compromiso de nuestro asesor. ¿Cuáles son las métricas que nosotros esperamos? Pues a nivel departamental, cumplir con todas las políticas y los procesos. Que el resultado llegara al 100% y que todas las gestiones que se hacen entre estudiantes, facultad y las partes administrativas estén documentadas. Como unidad, hacemos lo mismo, lo que pasa es que aquí se llevan a cabo unos procesos de calibration o calibraje. Ese proceso de calibraje va a ser ese one-on-one donde lo que identificamos con irregularidad lo vamos trabajando para que ellos se puedan escuchar y ellos mismos puedan dar feedback de lo que entienden que hicieron bien o cuáles son sus áreas a mejorar. Y aquí entonces pues los asesores, las monitorías, que así es como se llama la herramienta que utilizamos, debe ser de hasta 95, que cumplan con las políticas y procesos, buscar el mejoramiento continuo y documentar. Y que entonces asegurarnos también que esos asesores conocen cuáles son las plataformas, cuáles son los documentos que tienen que hacer, porque de nada nos sirve quizás tener un equipo completo generando llamadas y haciendo unas gestiones si el conocimiento que tienen no es completo. Así es que la métrica la buscamos por individuos, que sería en este caso el asesor académico, el equipo, para llevarlas entonces al departamento de retención. Finalmente, ¿cuáles son los resultados que nos ha dado estas estrategias? Para el año del 2014 al 2015, esto es básicamente por mes, cómo hemos ido mejorando, pero al final del año, si pueden ver aquí, nosotros obtuvimos una mejora en el atricho de un 2%. Siendo así, las estrategias y cómo se ha desarrollado el departamento, pues sí nos ha dado unos valores positivos que redundan en la retención del estudiante, en la satisfacción y que estamos viendo que hay un mayor compromiso de esos estudiantes nuevos y continuos término tras término. Ok, yo creo que eso es todo de mi parte. ¿Dudas, preguntas, qué quieren hacer? ¿Cuánto con 16 asesores académicos? ¿Tenemos muchos estudiantes? Sí, tenemos, bueno, el ratio de, está entre 150 y 180 estudiantes por asesor. ¿Y es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Es una tarea de día a día, una llamada, te puede tomar un hola, adiós, como puedes listar, ellos tienen hasta 36 horas para resolver, pero por eso entonces buscamos bajar las barreras por los demás departamentos y tener enlaces que respondan, porque ya sabemos qué es un I-Best. Buscamos cuáles son las primeras razones de drogas que podemos tener como institución. Una vez que nosotros conseguimos eso, pues entonces empezamos a formar pequeños comités de retención, incluyendo directores, gerentes, supervisores de otros departamentos para que entonces puedan responder a esa necesidad. ¿Y cuando hay comienzos de clases, lo hacemos diariamente? Ya entonces lo hacemos mensual. ¿Por cuánto tiempo? El diario, por dos semanas. Sí, pero cuando se vendía yo cada día, ¿cuánto tiempo? ¿Media hora? Sí. ¿Y qué preparación tienen a los asesores? Pues la mayoría de ellos tienen bachillerato o en educación. ¿Sí? ¿Sí? Sí. En la misma dirección de Corea, los asesores, el perfil es personalmente, administrativo, no es un personal docente. Es administrativo, es correcto. Sí. Se le solicita, como dentro de los requisitos mínimos, deben cumplir con mínimo un bachillerato en educación. Ciertamente, pues ya había otros asesores que tenían otras experiencias, pero por eso se hace tanto énfasis en el desarrollo, porque como ellos no ahora mismo no están dando tutorías como tal, sino que es asistible, es transferible en la facultad, pues entonces ellos quieren sí cumplir con unas destrezas para poder manejar y poder orientar, pero básicamente la mayoría de ellos tienen educación. O sea, están asistidos a este departamento. Es correcto. Todos reportan honor. Todos reportan honor. Todos reportan a la mayoría de detención. ¿Alguien más? ¿Esos 18 asesores atienden todas las unidades que ustedes tienen en Puerto Rico? Solamente online. Sí, solamente online. ¿Y para creer ese departamento, ¿esos lo podrían diseñar en Puerto Rico? No, en este caso lo consiguieron a mí. Y entonces, yo comencé recientemente hace unos 11 meses con ellos, y entonces ahí fue que se empezó a desarrollar el ciclo y se desarrolló la estructura. No hemos tenido que hacer ninguna inversión a nivel económico, sino con los recursos que ya teníamos, hicimos un asesor y comenzamos a desarrollar el departamento, a darle esa estructura. El departamento ya estaba. Lo que pasa es que lo que cambió fue la estructura. ¿La distribución de estudiantes por contribuyente a asesores atienden? 150, 180 estudiantes por asesor. Ahora bien, los asesores están divididos. Por ejemplo, administración de empresas, enfermería. ¿Ellos están? ¿Por concentración? Sí, por las concentraciones. ¿Tienen establecidos quizás un horario específico para el caso de que son parados para estudiantes en el día? Es correcto. Lo que pasa es que las horas de la progreso son de 8 y media a 8 y media. Cualquier otra cosa que el estudiante sienta que necesita hablar con el asesor, le envía un correo electrónico y el asesor se comunica con él durante la primera hora de la mañana, ellos tienen la oportunidad. Esa primera hora es para contestar correos electrónicos o llamadas que se dieron después de otras laborales. Yo creo que hasta aquí mi presentación. ¿Estoy a tiempo? Sí. Sí. Yo vengo de desarrollar esto en otra industria, pero la hice, yo, sí. ¿En qué asesor? Asecutadora del Planes Médicos. Sí. Tuve 8 años trabajando en el departamento de retención, ya ahí era diferente porque eran mesas y cables por todos lados, así que poquito a poco les fuimos dando estructura. Haciendo así y pues entendiendo que no debemos esperar hasta el final y lo que se trata con esto es de ser preventivos. Como nosotros buscamos la prevención, pues buscamos por qué primero se va la gente. Y es por falta de orientación, más que por otras cosas, por miedo, por temores. Y entonces ahí se hace un liaison con el área de admisiones para que entonces, y ahí es donde nos reunimos en esas dos semanas, específicamente con el área de admisiones, con registro, con el FEI, con MUSA, en orden de nosotros poder identificar qué casos son un high risk desde antes que comiencen y empezar a darle esa orientación individualizada al estudiante. Por ejemplo, ya admisiones que puede entender que no tiene consulta ahora o que le trató de explicarle y no podía hacer el correo electrónico, pues inmediatamente refiere. Y de paso, pues nosotros llamarle y ver que puede ser un alto riesgo.